La semana pasada estábamos hablando de que la industria del agua embotellada en México ya superó los 10 mil millones de dólares, lo cual es extraordinario. Si tenemos una idea de que muy pocos productos o muy pocos servicios pueden pasar los 10 mil millones de dólares. Esto equivale sobre 24 mil a 25 mil millones de litros de agua. Es decir, 6 mil a 7 mil millones de litros más que el refresco. Cuando el refresco era en México el rey de los productos, era el haz de los productos, lo más consumido. Ahora el refresco viene siendo como el séptimo, el octavo, ya no es el primero. Entonces regresando al punto del agua, el señor Manuel Alverde, este Manuel Alverde, de Veracruz, nos dice que él quisiera poner ahí en su zona una planta para purificar y embotellar agua. Entonces me pregunta sobre la inversión que tiene que hacer. Esto se lo quiero decir a todas las personas, a todos los emprendedores que tengan poco dinero y quieran hacer un negocio muy rentable, como es el agua embotellada. Normalmente ustedes busquen para empezar el agua más barata del mercado. Van a encontrar que el agua más barata del mercado es la que vende Comercial Mexicana, que dice que pura. Entonces esta botella de agua ha de costar sobre $2.20, $2.25 precio al público, eso les puede dar una idea del futuro del agua. El futuro del agua es el precio. Tenemos 170 marcas en el mercado y como hablábamos la semana pasada, Danone a través de su marca Bonafont, tiene él solo el 35, el 34% del mercado. Es la supermarca de las marcas. Ahora, pero nosotros podemos tener muchas embotelladoras en ciudades pequeñas en donde no llegan los camiones de Bonafont. La inversión que se tiene que hacer para una planta de este tipo, fíjense bien, la inversión que se tiene que hacer es aproximadamente de $300,000 pesos, incluyendo todo. Si van a vender ustedes garrafones de 19 o de 20 litros, ¿por qué? Porque esa es la inversión mayor. Pero es donde más dinero se gana. Ahora, esa es la opción uno. Comprar una plantita para producir agua y purificarla, etcétera, con todos los sistemas, osmosis inversa, etcétera, etcétera. Y eso les cuesta lo que es la plantita, el inventario inicial de envases con tapones y con todo. Inclusive una estaquita Nissan para repartir. Ahora, por otro lado, hay en el mercado unas llenadoras de agua. Esas llenadoras de agua valen $177,000 pesos. Esa llenadora de agua les ahorra poner toda una planta. Pero tienen que pagar una franquicia. Entonces, se meten a internet, se ponen en el, buscan el salón de las franquicias o la feria de las franquicias. Una vez que localicen el salón de las franquicias o la feria de las franquicias, buscan el agua, agua, franquicias de agua. Entonces, esa franquicia es un, podríamos decir, es un stand pequeñito, aproximadamente de 1.20 de ancho, 1.40 y como de 2 metros de alto. Entonces, ahí vienen, llegan los clientes, meten su garrafón y se llenan. Entonces, pero ustedes pueden utilizarlo para tenerlo funcionando todo el tiempo. Ahora, esos $177,000 pesos que les cuesta el llenador, incluye todos los servicios durante un año. Quiero pensar que va a durar más de un año. Bueno, entonces, lo único que le cobran ellos es el viaje del técnico que llegue hasta donde usted esté. No le cobran ni los repuestos, ni los servicios, etc. A partir del segundo año, la regla general es que compren un segundo aparato o un segundo purificador. Ese segundo purificador ya tiene un precio mucho menor para que ustedes sigan dándole servicio al primero y ya no lo cansen tanto. Ahora, ¿cuánto es lo que pueden vender al mes? Aproximadamente una pequeña embotelladora vende sobre 150,000 litros. En lugares turísticos, ustedes pagan a 25 centavos el litro de agua procesado ya recibido y más el empaque que puede ser de 70 centavos, 90 centavos, lo pueden costear a 1.15, a 1.25 y se vende hasta 5 pesos el litro. De hecho, estamos viendo que si producimos más de 10 mil millones de dólares de agua y produjimos 25 mil millones de litros, aproximadamente estamos hablando de que el litro de agua se vende a 4 pesos de 600 miligramos. Ahora, pero el agua que más se vende es la del litro y medio. Pero la del litro y medio ya es más compleja para producirse.